Porque la represión siempre tiene repercusiones. Reprimir es tapar la olla y entonces como tapamos y no expresamos nunca lo que quisimos decir, nos enfermamos. En cambio, controlar es dejar pasar, pero controlando el flujo de lo que sale. Esa es la diferencia. El control emocional no es el encendido y el apagado del equipo de música. Es el marcado del volumen. Es decir, esta música que estoy escuchando, ¿está demasiado baja que no la puedo escuchar? ¿O está demasiado alta que me está aturdiendo y no puedo pensar? Y por supuesto, parte del control emocional también es la expresión de la emoción. ¿De qué manera? Estoy enojado. ¿De qué manera tengo que expresar esa emoción? ¿Es con un insulto? ¿Es agrediendo? ¿Es golpeando la mesa? Tal vez sí. Hay líderes que lo hacen o tal vez no. Con una persona puedo actuar de una manera, con otra persona puedo actuar de otra. ¿Para qué nos sirve el control emocional? Para responder adecuadamente a los cambios en el entorno. Para mantener armonía en las relaciones interpersonales. Para reunir energía anímica en pos de los objetivos. Para cuidar nuestra salud. Para trabajar más eficientemente. La motivación es la tercera habilidad práctica de la inteligencia emocional. Valor a un objetivo. La motivación es el combustible que nos permite llevar a cabo lo que nos proponemos. La capacidad de motivarse a uno mismo se pone especialmente a prueba cuando surgen las dificultades, el cansancio y el fracaso. En el ciclo de la motivación, el primer elemento es el motivo. El segundo elemento de la motivación, luego del motivo, es la autoconfianza. La autoconfianza es algo así como la autoestima. Si yo no tengo autoconfianza u otras personas no me inspiran esa autoconfianza, mi motivación va a terminar porque yo no quiero sufrir. Un motivo. Autoconfianza. Optimismo. Optimismo en el sentido de creer que lo que yo quiero conseguir es posible conseguirlo. El cuarto elemento es el entusiasmo. El entusiasmo es como la energía inicial para llevar adelante un proyecto. Hay personas que pueden ser creativas y no tienen lo que sigue en el ciclo de la motivación que es la persistencia. Hay personas entusiastas que no logran, tienen una gran idea, pueden involucrar a otras personas en esa idea, pero no son capaces de persistir en las tareas que hay que realizar para llegar al objetivo. Por último, es la resistencia. La resistencia es la capacidad de enfrentar la adversidad, de enfrentar el fracaso, de enfrentar los contratiempos. Los ejecutivos y los líderes saben que la motivación es más vital que las destrezas intelectuales o técnicas. Tanto en la educación como en la empresa es muy importante contar con este ciclo de la motivación para detectar, hacer sintonía fina de cuál es el elemento dentro de la motivación que está fallando, que falta para alcanzar la motivación completa. La energía emocional es como una energía que fluye, fluye tanto que da impulsividad. La impulsividad, esto me encanta, voy, o atonía, y el justo medio es lo que se llama la fuerza tranquila. O sea, yo libero mi potencia energética en relación con lo que tengo que hacer. Si tengo que levantar una pesa de 100 kilos, no tengo que aplicar la misma fuerza que si tengo que levantar una copa de cristal. Entonces, mi inteligencia emocional es discernir cuándo tengo que hacer un gesto leve y cuándo tengo que hacer fuerza. La empatía es la cuarta habilidad práctica de la inteligencia emocional. Junto con las habilidades sociales, que es la quinta edad, constituyen lo que se llama la inteligencia interpersonal. La empatía significa es que soy capaz de ponerme en el lugar del otro, de la persona que está enfrente. La empatía es independiente de la simpatía o la antipatía. Simpatía, a esta persona me gusta. Entonces, como me gusta y me cae bien, empiezo a proyectar un montón de cosas. Por simpatía puedo imaginar que es genial. Y si es antipático, puede ser que la persona sea muy buena, pero no me cae bien. Entonces, simpatía, antipatía, estoy en la dependencia emocional de la relación. En la empatía, tengo que poder, sin ser afectado por el impacto emocional que la persona me produce, ponerme en su lugar. Como la mayoría de las habilidades, no basta con entender al otro, hay que demostrarlo. El otro percibe que lo comprendemos cuando le prestamos atención y no lo juzgamos ni lo descalificamos. El primer nivel es reconocer qué está sintiendo la otra persona. Porque se puede dar el caso de que estoy dialogando hace una hora con una persona, me está manifestando emociones y ni me he enterado de que está haciendo eso. Y le contesto desde un plano racional. El segundo nivel es que si pude haberme dado cuenta de las emociones que me manifestó, pero no sé de dónde vienen y a dónde van. ¿Por qué tiene miedo? ¿En qué contexto tiene miedo? No lo he captado. Solo podría decir la no miedosa. Sé que tiene miedo, no tengo la menor idea por qué. Entonces, falta esta segunda fase. La tercera fase es la capacidad de reconocer que una persona tiene miedo. Saber, intuir, con cierto grado de aproximación, por qué tiene miedo, en qué contexto tiene miedo. Y entonces, esta tercera fase sería la capacidad de responder a ese miedo de esa persona en ese contexto. Este sería el máximo cuantum de empatía posible en un individuo. Por eso, la inteligencia emocional es una aptitud superior, una capacidad que afecta profundamente a todas las otras habilidades, facilitándolas o interfiriéndolas. Por último, la quinta habilidad práctica de la inteligencia social son un conjunto de virtudes o habilidades llamadas justamente habilidades sociales, entre las que podemos destacar el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de persuadir, la capacidad de cooperación, la capacidad de servicio. La vida cotidiana es pura sorpresa disfrazada de rutina. En un momento cualquiera, y por razones comunes, nuestras emociones pueden desbordarse. La mujer y el hombre tienen una forma de experimentar la emocionalidad de manera diferente. No hay acuerdo científico sobre si esto es plenamente cultural o también tiene un componente biológico. El peso cultural es muy grande y ahora se está achicando esa distancia cultural entre el hombre y la mujer. Pero de hecho no se educa al hombre y a la mujer de manera igual con respecto a sus emociones. A los hombres, por ejemplo, hay determinados clichés que aún hoy lamentablemente se siguen usando. No llores, no te muestres tan sensible, no tenés que tener miedo. Pero esto hace que el hombre crece, se desarrolla con patrones culturales diferentes de los de la mujer. Y después cuando está en la pareja o está en interacción con una mujer en el trabajo, se maneja de una manera distorsionada. La mujer también puede tener sus distorsiones, pero se nota más en el varón. Si un niño cuando es pequeño le tiene miedo a algo y le dice la maestra o los compañeros o la madre, pero qué cobarde que sos, cómo no te animás, esto hace mucho daño. Esta ignorancia con que se trata esa emoción del niño lo hace mucho daño porque lo está descalificando injustamente. Porque no es esa la realidad de lo que es el miedo. Las emociones nos hacen vulnerables. Tal vez por ese motivo aparecen los mecanismos de defensa y aparecen las distorsiones culturales que nos dicen que no tenemos que llorar, que no tenemos que experimentar miedo, que no tenemos que ser demasiado sensibles, etc. También hay pautas culturales que perturban la experiencia de ciertas emociones. En una cultura altamente machista, tener miedo para un varón es ser maricón. Lo cual perturba altamente la posibilidad de que yo sienta qué miedo tengo y de qué me está informando ese miedo. Así que efectivamente las diferentes culturas con sus diferentes pautas y valores y prioridades van inclinando la experiencia humana en una u otra dirección. Gracias. Gracias.